Muchas gracias, buenas tardes, días a todas y todos, siendo las once horas con treinta y siete minutos del día dieciséis de enero del año dos mil veinticuatro, se da inicio a la sesión número noventa y tres de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la Secretaria y la Regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, compañeros, con su permiso, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presente, ciudadana María Dolores Aceves González, presente, ciudadana Mireya Franco Barba, ciudadano Arturo Pérez Martínez, ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente, ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado, presente, ciudadana Susana Jaime Mercado, presente, ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente, ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente, ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente, le informo, señor presidente, que de once hay diez ediles, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. De setecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos noventa y un pesos con veinte centavos, moneda nacional, conforme a lo siguiente. Remanente de infraestructura social municipal dos mil veintitrés, dos millones seis, dos millones sesenta y seis mil setecientos treinta y nueve pesos con treinta y cuatro centavos, moneda nacional. Remanente de adelanto de participaciones federales, veintidós millones quinientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y tres pesos con sesenta y siete centavos, moneda nacional. Seis punto uno punto cero punto tres, otros aprovechamientos, ingresos, feria, catorce millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos once pesos, moneda nacional, con un importe total de treinta y nueve millones cuatrocientos mil ciento noventa y cuatro pesos con un centavo. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de de la hacienda y tesorero municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales conforme a los documentos que se adjuntan mediante oficio número uno punto trece guión veinte diagonal dos mil veinticuatro. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario, está consideración en el orden del día, regidores. Se incorpora la regidora Mireya a la comisión, bienvenida regidora. Si no hay observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, de setecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos cuatrocientos cincuenta mil novecientos noventa y un pesos con veinte centavos moneda nacional, a setecientos ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos con veintiún centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. Remanente de infraestructura social municipal dos mil veintitrés, dos millones sesenta y seis mil setecientos treinta y nueve pesos con treinta y cuatro centavos, remanente de adelanto de participaciones federales de veintidós millones quinientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y tres pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional, seis punto uno punto cero punto tres, otros aprovechamientos, ingresos feria, catorce millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos once pesos moneda nacional, con un importe total de treinta y nueve millones cuatrocientos mil ciento noventa y cuatro pesos con un centavo. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Me gustaría hacer el uso a vos al tercero para que nos exponga el punto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, buenos días a todos y todas. Lo que estamos solicitando el día de hoy es una ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos. Traemos remanentes de infraestructura social municipal, que son las obras del ramo treinta y tres, por dos millones sesenta y seis mil siete treinta y nueve punto treinta y cuatro. Esto es para complementar los pagos pendientes que el treinta y uno de diciembre quedaron de vengados, mandó ejercidos, digo, mandó pagados para las obras que están en proceso. También tenemos un remanente de adelanto de participaciones federales por veintidós millones quinientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y tres punto sesenta y siete, que corresponde también a obras públicas iniciadas, que fueron de vengadas al treinta y un diciembre, pero no han sido pagadas, que de acuerdo a la ley de coordinación tenemos hasta el treinta de marzo para poder ejecutar esos recursos. También la partida de otros aprovechamientos, que son los ingresos estimados para la realización de la feria Tepa Vídeo dos mil veinticuatro, por catorce millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos once, dando una suma de treinta y nueve millones cuatrocientos mil ciento noventa y cuatro punto cero uno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tacho. Regidores, ¿alguna pregunta o duda? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, abstenciones. ¿En contra? Gracias, se aprueba por... Nueve votos a favor y una abstención. Una ausencia. Hay una ausencia, una abstención y nueve votos a favor. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales conforme a los documentos que se adjuntan mediante oficio número uno punto trece guión veinte, diagonal dos mil veinticuatro. Es cuanto. Gracias, secretario. De igual forma, si están de acuerdo, regidores, en el uso de la voz al tesorero, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. La primera ampliación es por dos millones sesenta y seis mil pesos, digo, dos millones sesenta y seis mil siete treinta y nueve punto treinta y cuatro, con cargo a la partida nueve noventa y uno, que son adefas o adeudos de ejercicios fiscales anteriores, con fuente de financiamiento quinto uno veintitrés, infraestructura social dos mil veintitrés, con cargo al proyecto ciento cinco, programa de administración financiera eficiente, adscrito a la tesorero municipal, que son obras del ramo treinta y tres de vengadas y comprometidas el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés y que se tienen que terminar y concluir en este año dos mil veinticuatro y, por lo tanto, pagar. La primera obra es la construcción de barda perimetral en la escuela primaria José Vasconcelos, por trescientos veintisiete mil trescientos punto nueve. El presupuesto inicial de esta obra fue por cuatrocientos setenta y seis mil dos veinticinco, quedando un adeudo de trescientos veintisiete mil trescientos pesos. La obra construcción de línea eléctrica en Capilla de Milpillas, también con recursos del ramo treinta y tres, por doscientos treinta y mil ciento veinte punto dos, ese es su presupuesto inicial, y es lo que se adeuda. Pago también de otra obra, que es la rehabilitación de drenaje sanitario y módulo de baños en la escuela secundaria Forena veintiséis, Quirino Navarro, en la cabecera municipal. El presupuesto fue de seiscientos setenta y cuatro nueve treinta y dos, falta por pagar cuatrocientos setenta y siete mil nueve cuarenta y seis punto treinta y nueve. La obra construcción de línea eléctrica y alumbrado público en la calle Federico López y Pino Suárez, en la delegación de Capilla de Guadalupe, una obra cuyo presupuesto es de seiscientos cincuenta mil trescientos trece punto cuarenta, quedando pendiente por ejercer cuatrocientos cincuenta y dos cuatro dieciséis punto treinta. La obra rehabilitación de baños con rampas incluyentes en la escuela primaria Miguel Hidalgo Costilla, en la localidad de Zacamecate. El presupuesto es de doscientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y uno punto nueve treinta y cuatro, quedando pendiente ciento ochenta y ocho mil ciento noventa y ocho punto treinta y cuatro. La obra empedrado de calle Justino Corona, en la delegación de Pegueros, el presupuesto inicial es de ochocientos siete mil cuatrocientos diecinueve punto ochenta y cinco, quedando pendiente para este año la cantidad de trescientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y ocho punto diez. Como punto B, solicitamos también se autoriza la ampliación del presupuesto por la cantidad de veintiún millones quinientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y tres punto sesenta y siete, con cargo a la partida nueve noventa y uno, adeudo de ejercicios fiscales anteriores, con fuente de financiamiento quinientos trece uno, adelanto participaciones federales. Del proyecto ciento cinco, programa de administración financiera eficiente, y siendo las siguientes obras. Construcción de línea eléctrica, primera etapa para abastecer ese instituto tecnológico, José Mario Molina, Pasquel y Enríquez, en la cabezada municipal. El presupuesto inicial fue de seis millones seiscientos cuatro mil doscientos treinta y cuatro punto treinta y tres, quedando pendiente por ejercer tres millones doscientos sesenta y nueve mil siete cincuenta y uno punto veintiséis. La obra constructora Parque Lineal del Río, entre las calles Universidades Salamanca y Matamoros, en la cabecera municipal. El presupuesto es por cuatro millones doscientos setenta y nueve mil trescientos nueve punto cuarenta y nueve, quedando eso por pagar. La obra, este, estudio y proyecto ejecutivo para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica-Tramo-Tepatitlán, queda pendiente por pagar trescientos veintitrés mil seiscientos cuarenta, aquí son varias cuentas por pagar. La siguiente cuenta por pagar, también del mismo concepto, por trescientos veinte mil ochocientos cincuenta, dando un total de seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatro noventa, que es lo que falta por erogar para ese proveedor. La obra, construcción de andador peatonal y ciclovía, segunda etapa en el libramiento de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán, son dos, tres cuentas por pagar pendientes, la cuenta por pagar, ochenta y tres sesenta y seis por quinientos veinticuatro mil ciento setenta y seis punto sesenta y siete, la ochenta y tres sesenta y siete por cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos nueve punto cincuenta y cinco, y la ochenta y tres sesenta y ocho por quinientos setenta y nueve, nueve, cuarenta punto diecisiete. El presupuesto inicial de esta obra es por un millón quinientos catorce mil ocho cincuenta y cinco punto noventa y cuatro. La obra, construcción de sala de velación, segunda etapa en la delegación de Capilla y Milpillas, el presupuesto es de un millón setecientos ocho mil sesenta punto cuarenta y tres, quedando pendiente por ejercer un millón ciento ochenta y seis mil ciento sesenta y nueve punto cero dos. La obra, rehabilitación de unidad deportiva en la delegación de Tecomatlán, son tres cuentas por pagar pendientes por pagar, la ochenta y tres setenta y seis por un millón noventa y tres mil ciento sesenta y nueve punto treinta y dos, la ochenta y tres setenta y ocho por ochocientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco punto cuarenta y cinco, la ochenta y tres ochenta por doscientos dieciocho seiscientos treinta y tres punto ochenta y seis. El presupuesto inicial fue por dos millones ciento ochenta y seis mil trescientos treinta y ocho punto sesenta y tres. La obra, renovación de plaza de los maestros, segunda etapa, son dos cuentas, perdón, cuatro cuentas por pagar, el presupuesto inicial por cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatro cincuenta y uno punto quince, quedando pendiente la cuenta por pagar ochenta y tres cincuenta y tres por un millón quinientos noventa y tres nueve setenta y nueve punto cuarenta y tres, la cuenta por pagar ochenta y tres cincuenta y cuatro por dos millones setenta y nueve mil cuatro noventa y cinco punto dieciséis, la cuenta por pagar ochenta y tres cincuenta y siete por un millón doscientos cuarenta y un mil cuatro ochenta y uno punto veintitrés, y la cuenta por pagar ochenta y tres cincuenta y nueve por cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y ocho punto sesenta y ocho. La obra ampliación en sección norte sobre la viabilidad de ingreso al Instituto Tecnológico José Mario Molina y Pasquel, digo José Mario Molina, Pasquel y Enríquez, estas son una, dos, tres, tres cuentas por pagar, el presupuesto inicial por un millón seiscientos cincuenta y siete mil veintiuno punto veintitrés, quedando pendiente la cuenta por pagar ochenta y tres setenta y dos por quinientos sesenta y seis mil tres cuarenta y siete punto quince, la ochenta y tres setenta y tres por seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos uno punto treinta y dos, la ochenta y tres setenta y siete por trescientos ochenta mil cuatro veintisiete punto setenta y uno, la obra construcción de módulo de baños en el Parque Bicentenario en la Cabecera Municipal, son también tres cuentas por pagar, siendo el presupuesto inicial por dos millones ciento noventa y tres mil cuatro treinta y dos punto treinta y uno, la cuenta por pagar ochenta y tres ochenta y cuatro por quinientos noventa y nueve mil quinientos setenta y ocho punto veintiuno, la ochenta y tres ochenta y cinco por cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatro veintinueve punto sesenta y dos, y la ochenta y tres ochenta y seis por cuatrocientos cincuenta y ochocientos mil punto treinta y siete. De estos dos incisos se solicita, pues, la ampliación presupuestal, porque así lo señala la norma, porque debe estar registrado en los ejercicios fiscales anteriores. Por ahí había comentarios de algunos regidores en sesiones pasadas que por qué hacíamos una ampliación presupuestal. Esto es para tener un control de las ADEFAS, aparte que la Auditoría Superior del Estado nos pide que haya un acuerdo de ayuntamiento que nos autorice el pago de ejercicios fiscales anteriores. Y es por eso que los presentamos de esta manera. El inciso C, ahí solicitamos una ampliación por la cantidad de un millón de pesos, con cargo a la partida tres veintiséis, arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. Del proyecto veintidós programas de bachillo reencapertado eficiente, adscrito a la Dirección de Obras Públicas, con fuente de financiamiento quinientos tres cero uno, adelanto a participaciones federales. Esto para contar con su eficiencia presupuestal para llevar a cabo el arrendamiento de camiones para el suministro de asfalto, para trabajar las dos pavimentadoras con las que cuenta el municipio en el mantenimiento de diversas calles de la ciudad. Y el inciso B, se autoriza la ampliación por la cantidad de catorce millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos once, con cargo a la partida tres ochenta y dos, gastos de orden social y cultural, con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro, del proyecto sesenta y cuatro Feria Tepavril, Semita Tepavril y Niña Tepavril dos mil veinticuatro, adscrito a la Jefatura de Turismo. Lo anterior para contar con su eficiencia presupuestal para realizar los festejos de la Feria Tepavril dos mil veinticuatro, de acuerdo a los documentos que vienen ahí adjuntos, donde viene una estimación de ingresos del núcleo de la Feria por trece millones veintiséis mil doscientos cuarenta y seis, otros ingresos que son los permisos y concesiones por un millón setecientos treinta y nueve mil sesenta y cinco, que da un total de catorce millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos once para ser destinado pues a todos los gastos que con motivo de la Feria se ejecutan año con año. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Señor, en la partida o en la cuenta, dice Finiquito, que es la ochenta y tres cincuenta y nueve. ¿Ya está por concluir esa obra, la del Parque de los Maestros? No, es la segunda etapa. Es la segunda etapa. Son varios pagos ahí. Sí, pero dice cuarto, Finiquito. Ahí va. Lo que pasa que... Hay proveedores que nos dan una sola factura y nos generan una sola estimación para el pago de la ejecución de la obra. En este en particular, lo separó en cuatro estimaciones. Estimación uno, estimación dos, tres y cuatro, Finiquito. Debemos las cuatro estimaciones. Entonces, la obra apenas inició. En cuanto vaya avanzando, nosotros le vamos a ir pagando en función de las estimaciones que nos presentó. Muchas gracias. Gracias, regidor. Gracias, Tacho. ¿Alguien más, regidores? Adelante, regidora. Muchas gracias por cederme el uso de la voz. En los egresos estimados para la feria Tepabril 2024, me llama la atención, ¿se le pagan los juegos mecánicos dos millones cien mil pesos? ¿Alguien más, regidora? Bueno, comentarles que por eso hay juegos gratis, es parte del apoyo a la ciudadanía y la recuperación de esto. Pero sí, ese es el sentido que se le ha dado desde hace... Es cuanto, gracias. Nada más, como comentario, regidora, hemos, en los años anteriores, se hace la exposición de las diferentes atracciones que ofrece cada empresa y los costos. Y en los comités, como menciona la regidora, es donde se hacen las licitaciones correspondientes, pero sí se han hecho las exposiciones aquí para la contratación de las ferias, tanto la 22 como la 23, de las empresas que tienen atracciones mecánicas. Así como más cosas que entran al núcleo, como ha sido el circo, otros eventos, etcétera. Gracias. ¿Alguien más, regidores? Si no hay... Adelante, regidora Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Buenos días a todos. ¿Vienen algunos conceptos en la estimación de los egresos? ¿Vienen algunos conceptos en ceros todavía? ¿Eso se va a ver después en alguna ampliación o definitivamente no va a haber esos conceptos como uniformes de personal, estacionamiento, productos de limpieza, circo atractivo, mantenimiento al núcleo alumbrado? Entonces, vienen en ceros. No sé si después vaya... ¿Se va a contemplar alguna ampliación o por qué están en ceros dichos conceptos? Pues, ¿cuánto? Gracias, regidor. Elías, ¿tienes la información? Sí. Si hace el favor, por favor. Si están de acuerdo, pasen el uso de la voz al jefe de festividades para que conteste la pregunta al regidor. Por favor, levanten su mano, por favor. Gracias. Adelante, Elías, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente, por el uso de la voz. En los conceptos de los que vienen en serio, anteriormente se utilizaba o se erogaba algún gasto para cubrir esas necesidades. Por ejemplo, en el toldo del camerino, anteriormente sabíamos que era una renta de un toldo para poderlo montar y el año pasado se tuvo a bien hacer ya un toldo estructurado, por lo que ya no es necesario el gasto de la renta de ese espacio. En los otros, como uniforme del personal, ese es patrocinado. El estacionamiento se refería como al mantenimiento como tal. El estacionamiento actualmente no requiere ningún tipo de mantenimiento, entonces no hay una inversión por el momento que realizar. Productos de limpieza, proveeduría desde el año pasado ya nos hizo a bien apoyar para todo ese utensilio sin necesidad de tener que erogar un gasto para la limpieza del propio núcleo de feria. El mantenimiento del núcleo, si recuerdan, el año pasado en la parte de alumbrado se otorgó una inversión de casi medio millón de pesos al alumbrado público para que hiciera las remodelaciones pertinentes el año pasado, entonces este año no es necesario. Es por eso que están los conceptos en cero de lo que se ha hecho en otros años anteriores con mejoras y que en la actualidad no requieren algún gasto o inversión. Gracias, lo cual significa que de todas formas sí pudiera haber alguna erogación, por ejemplo en productos de limpieza, aunque los suministre proveeduría, pues de todas formas habría un egreso. No sería conveniente quitar los conceptos, Tacho, si no son necesarios o van a estar en cero, pues lo más conveniente sería eliminarlos, para que no haya alguna información equivocada. El jefe de vestividades. Muy bien, entonces nada más hacer la depuración de los conceptos que están en cero, para el punto en la sesión de ayuntamiento, por favor. Gracias, ¿alguna otra observación? Adelante, regidora. Gracias, presidente, por lo suelo a vos. En cuanto a la pantalla que estaba al ingreso, ¿ya no la van a poner o la van a poner? Creo que fue una empresa independiente. ¿O por qué está en cero? ¿Va a haber pantalla o no va a haber? La de la pantalla del año pasado, tuvimos a bien a negociar con uno que tiene pantallas, para que él hiciera la comercialización de la mercadotecnia como propio, y nosotros ahí proyectar los patrocinadores. Entonces, llegamos al acuerdo en el que no era necesario el costo de la inversión de la pantalla, al momento de que él comercializa con la parte de publicidad, y nosotros hacemos lo propio también como Feria Tepa Abril y como ayuntamiento, para vender esos paquetes de publicidad, sin necesidad nosotros que pagar o erogar un gasto por las pantallas. Una pregunta más. ¿Entraría entonces también por parte de los comités para hacer una invitación a más proveedores este año? Sí, si es necesario, sin problema, podemos hacer la invitación a los proveedores que gusten unirse y no hay ningún tema. ¿Y esta es la etiquetera para el estacionamiento? Ajá, como se recuerdan, ya está la pluma, entonces ya también no es necesario. A eso me refería, y no va a gastar nada de… Exactamente, por eso está en cero. ¿El papel ni nada? ¿No hay que comprar nada? Gracias, gracias Juan. Gracias, regidora, gracias Elías. ¿Alguna otra pregunta, regidores, sobre algún otro tema del punto en general? Si no hay… Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Nada más una duda con respecto al artista de la señorita Tepa Abril. Habla de dos millones de pesos. ¿Ya tienen contemplado algún artista sobre ese monto? ¿No va a rebasar? Bueno, en todo caso tendría que verse igual en comisión y todo a la hora de hacer cualquier contratación. O sea, ahorita Elías a lo mejor puede mencionar ya algunas propuestas que trae, pero cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que pasar por la comisión de festividades y la de Hacienda. Y pues no ha subido absolutamente nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Si no hay más dudas, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, se aprueba por… Diez votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura. Gracias. Regidor, haciendo las doce horas con dos minutos del día martes dieciséis de enero del año dos mil veinticuatro, damos por terminada la sesión número noventa y tres de la comisión de delicia de Hacienda y Patrimonio. Gracias y buenas tardes.